Terminó la final, dale, se va, se va, se va. El señor Pablo no quiere hablar, no quiere dar declaraciones porque Facundo le acaba de ganar. Felicidades campeón, ganador, campeón en la cuarta categoría del torneo. Muy bien, señor, muy bien. A ver esa banda, un aplauso. Mirá qué grupo que trajo. Acá está su hermano, todos ahí alentando, muy bien. Bueno, Facu, muchas felicidades. Contame un poquito cómo estuvo este partido, cómo te sentiste. Bien, bien, partido peleado. Mucho con Sancio, de primer momento ya estaba matado. Juega muy bien, pero bueno, pude jugar un poquito mejor yo, meter más pelotas que siempre. Salió al revés, así que acá estamos con la copa. Lindo partido, ¿eh? Visto, muy buenas pelotas. Así que muchas felicidades, ¿eh? Y gracias por estar siempre con Círculo Tenis. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya quieren Ascenso acá. Muy bien, muy bien. Bien ahí. Adiós.